Es un equipo de investigación que está acá, radicado en Catamarca, y venimos acompañando y siendo parte de gran parte de una de las luchas que se dan en torno a los conflictos mineros en la provincia. En este caso, esta muestra, que como bien decías vos, se llama Conjurar el Agua y la Memoria, nace a partir de querer reunir miradas diversas y colectivas de fotógrafos, fotógrafos de distintos lugares de la provincia y también de otros lugares de Argentina que han pasado por acá y que básicamente ha sido como la necesidad de mostrar que no hay licencia social en los territorios para muchas empresas mineras. Entonces la muestra, como pueden ver, contiene imágenes de varias fotógrafas, hay imágenes también de distintos puntos de la provincia de Catamarca, no solamente de Andalgalá, de Cholla, donde actualmente hay un grupo de personas, hay del pueblo de Cholla que está tratando de frenar los camiones mineros y mostrar esto, justamente que no hay licencia para que operen las empresas, el proyecto más específicamente de Mara y de Agua Rica, sino que también hay fotografías del año 2010, cuando fue la primera aquella gran represión en Andalgalá del 15 de febrero, que está muy impresa en la memoria de los andalgalenses. Y también hay fotografías del Salar del Hombre Muerto, allá por Antofagasta de la Sierra, en la cual, bueno, sabemos bien, hay una avanzada de los proyectos de minería de litio, en los cuales no se está dando lugar a las voces de las comunidades, allá precisamente hay una comunidad que es la comunidad tacameños del Altiplano, que viene tratando de mostrar que no tienen la licencia, que no se están respetando los convenios internacionales de la OIT, el convenio 169, para ser más precisa. Entonces un poco nosotras desde acá y desde la ciudad, lo que intentamos fue traer esas imágenes de distintos rincones de Catamarca, para contar un poquito lo que está pasando ahí, y que quienes pasen y se acerquen al Congreso puedan ver este mundo, digamos, que es la resistencia para que haya aguas y haya memorias. ¿Con esta muestra se busca mostrar que no hay licencia social en estos lugares que vos estabas mencionando? Nosotros queremos mostrar que hay resistencia a los proyectos mineros y que sí, en muchas comunidades no hay licencia. Trajimos estas imágenes que algunas las hemos tomado nosotras, pero otras las han tomado activistas también, y personas que están en los territorios que viven ahí, que son parte de estas luchas. Y es en algún punto mostrar también que se sigue en pie, y que a pesar de todos los años, toda la represión que ha habido de parte del gobierno, la judicialización hacia asambleístas, se sigue resistiendo y se sigue diciéndole que no a los proyectos mineros. En una provincia donde, bueno, sabemos que hoy está siendo como la opción, o lo que estamos tratando de mostrar como la única opción de desarrollo, de progreso. Y termino como la idea, y que en realidad lo que se dice de las comunidades que habitan en esos territorios es que son muchas las opciones.